Ando en el ayer, prefiero estar dormida que despierta De tanto que me duele que no esté Como quisiera que tú nunca me tuvieras Que tú hubieras muerto antes y jamás me hubiera conocido Tú eres un asal, tú eres un mardito, veste a tu sal divina Imagíname, ¿qué se le suena? Tú quieres que sea chéverica Papi, ven y de todas ¿Quieres que sea chéverica? Papi, ven y de todas A ti te encanta, te chéverica Que tú lo tienes bien, pero bien pequeño Ay, mi abuelito, que lo tienes bien, pero bien Pequeñito Aquí Mira, que me taparon los oídos Ay, qué linda, ay, pero qué linda Ay, pero qué linda Cosa No, no, no No sabes que yo vivo haciendo lío Dando chupi, robándome los maríos Cuando quiero lo agarro y lo hago mío Me lo robo y te lo mando bienvenido No te han dicho que a mí me gustan los tíos Yo no sé por qué te he quedado lío Que también roba amarillo Pero es la única La única diferencia Entre tú y yo Es que yo lo agarro Y te lo mando bien fundido Ay, está muerta loca Ay, Dios mío, tú no me vio Mira, mira, es Así funciona el corazón Es porque yo no tengo Es porque yo no tengo voz para inventar Eso es lo que pasa, mamá Miren la cadena Esta es mi cadena favorita de Yailin Para estoy pensando Té una espada Miren la cadena Té una espada